El otro día estaba viendo un programa de Longobardi, una dinámica muy similar a la que estamos usando nosotros, que llevaron chicos y el mismo Longobardi dijo que le costó conseguir chicos que estén en contra de la toma. Terminó reconociendo él que él buscó de nuevamente chicos que estén en contra y no los encontró. ¿Cuántos chicos hay? ¿Son pocos o muchos? ¿No se atreven a hablar? ¿Qué pasa? Yo creo que si cuesta conseguir chicos que estén en contra de la toma es porque esos chicos no quieren verse involucrados en la política que implica venir a un programa quizás y dar su opinión. Yo lo que creo es que, yo antes decía que el colegio, el estudiantado está dividido en dos opiniones. Imagínense si nosotros en este estudio estamos divididos o no, porque hay gente que opina a favor, hay gente que en contra, estamos intercambiando opiniones. Pasa, eh. Bueno, imagínense en un estudiantado, imagínense en la sociedad estudiantil. Entonces, ¿de qué sirve estar divididos? ¿A qué llegamos estando divididos? Porque mirá, todo conflicto, me toca a mí ahora, todo conflicto implica que haya una discusión y que existe una, si hay democracia, existe una votación y gana la posición mayoritaria, que fue lo que pasó ahora. Pero la posición mayoritaria tiene que respetar a la minoría, porque la minoría también se ve involucrada en las decisiones de la mayoría. Pero ¿en qué sentido te faltaron el respeto a vos? Y no dejan tener clases. A mí no dejándome estudiar, no dejándome entrar al colegio, quitándome el único derecho. ¿Cómo no dejándote entrar al colegio? A mí no me dejaron entrar al colegio. ¿No lo dejan entrar al colegio? Bueno, yo no soy el normal 6. Pero ustedes, a ver, ustedes en el normal 7, los chicos normal 7, ¿ustedes a los que no están a favor de la toma no lo dejan entrar? A nadie se le pide la entrada, me parece que el que va a la escuela a apoyar es porque está a favor de esta medida de toma de colegio. ¿Y el que quiere ir a estudiar? ¿El que quiere ir a estudiar? Tampoco se le prohíbe las clases, yo particularmente en mi colegio... Pero si no dejan entrar a los profesores, ¿cómo que no se les prohíben las clases? ¿Cómo que no se les prohíbe las clases? Y siempre, insistí, invité a los profesores a que entren a las aulas y a la clase. Entonces estamos hablando otra vez de lo mismo que dije al principio, no se puede generalizar porque estamos viviendo en dos mundos diferentes. Por supuesto que no se puede generalizar. Es que la toma, como por ejemplo lo dice en mi colegio, funcionó porque hace 7 días que estamos viviendo todos los días, por ejemplo, a este programa... A mí me parece que cualquier tipo de toma es ofensiva hacia los que queremos estudiar. Perdón, perdón, acá hay una discusión, perdón. El colegio de él, el colegio del Normal 6, se adhirió en solidaridad y a él no lo dejan entrar a estudiar, digamos. No tiene problema de infraestructura el colegio, pero sí lo que hay es una presión por el grupo mayoritario que maneja el tema de las asambleas. Algo más grave, el Normal 6 tiene inicial, es decir, jardín de infantes, primaria, secundaria y terciaria, 1.800 alumnos por día. Y por una discusión secundaria, es decir, democrática, pero secundaria, dejaron fuera la votación de toda la primaria, de todo el inicial y de toda la terciaria, y no pudieron entrar. Hay muchos colegios. Mira, respecto de la forma de la toma, hay una cosa fundamental, que es que la protesta social encuentra su fuerza en su capacidad de molestar, de alterar la normalidad, si no nadie se enteraba. ¿Vos sos periodista? Sí. Y abogada. Y abogada. La doctora. Y abogada. La doctora Julia Mengoni. Mejor entonces, te pregunto como abogada, ¿tomar un colegio es legal o ilegal? Es legal. ¿Cómo? No, yo no veo cuál es la discusión. ¿Abogada es usted? Pero yo no veo cuál es la discusión. No, 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 no. Habló más entonces. Y mucho menos. Pero no hablo más. Escúcheme. No, no, no. Me dice que es legal. Escúcheme. Y mucho menos. Es una discusión. Y mucho menos. Y mucho menos. Que sigan discutiendo los chicos. Para Julia, Julia, a ver. No puedo decir. Hay un tema. Él dice que, vos decís que es ilegal, y la constitución garantiza el derecho de peticionar a las autoridades. Por supuesto. Y ese es un derecho que están ejaciendo los chicos. El derecho de los niños es estudiar directamente y a ser escuchado. Cosa que no nos está pasando. Él tiene micrófono. El derecho de los niños a estudiar. Él es un niño y 10 días no tuvo derecho a estudiar. Bueno, escuche. Porque es niño hasta los 18 años. Hay conflicto de intereses. Sí, pero cuando les estudia, a mí me interesa en los techos encima. Entonces, ¿qué derecho a estudiar es ese? ¿Qué derecho a estudiar es ese? Cuando si vos estás estudiando... Estamos de acuerdo. Porque, ¿sabés lo que estamos diciendo? Yo digo que el cielo es celeste y vos decís que las nubes son blancas. Estamos de acuerdo que no pueden estudiar en techos que se caen. Estamos de acuerdo 100%. La forma de tomar... Antes de la toma no nos escuchaban. De eso no estamos de acuerdo. Pero ¿sabés por qué es esto? Por culpa de la prensa, del periodismo. Si vos matás a alguien, van 7. Si salís abanderados, no va nadie. Exactamente. Culpa o gracias. Exactamente. Culpa de la prensa o por culpa de los... Gracias que se enteran. De los funcionarios. Casi siempre la prensa va a las malas cosas. Muy difícil que ellos salgan porque salieron abanderados. O porque salieron un 10. Van porque toman un colegio. Y obviamente que va toda la prensa. Entonces ellos utilizan un medio ilegal porque saben que tienen prensa. Vamos a escuchar a Mauro Federico. Más allá del concepto que tiene sobre el rol de los medios. Ustedes en algún momento revisaron, digo ustedes, los estudiantes que votaron mayoritariamente las tomas. Revisaron el tema de la metodología. Porque no está mal por lo menos rediscutir esa cuestión. A ver, hay otra posibilidad. Una vez que se tomó la decisión de tomar el colegio, ¿hay otra posibilidad ahora? ¿Cuál es el recambio en cuanto a la media de fuerza? Bueno, en nuestro colegio, como ya habíamos hablado antes, funcionan el normal 7 a la mañana, el comercial 8 a la tarde y el comercial 25 a la noche. Somos 1.100 alumnos que vamos todos los días. Lo que nos es un problema, si es una toma con clases, es el hecho de que cada uno de los normal 7 o el comercial 25 no podría estar en el horario del comercial 8 o viceversa. Lo que nos genera un problema de organización grave. O sea, imagínate, 200 alumnos en un patio esperando toda una tarde para volver a entrar al edificio y después volver de vuelta, 400 pibes a un edificio, al patio de vuelta para volver a entrar. O sea, nosotros planteamos la toma con clases y en la asamblea que hicimos, tuvimos que hacer dos asambleas porque no entra todo el colegio en el patio. Pero, ¿sabés qué? Estás, a ver, resignando la educación del que quiere, ¿sí? Del que quiere seguir estudiando a pesar de las malas condiciones, por una cuestión física de si hay 200 tipos en el patio o no y que es muy incómodo que se manifiesten o no. Digo, me parece que es más importante que estudien a que están incómodos. Pero por cuestiones físicas tampoco podemos estudiar. Bueno, pero hay gente que sí quiere estudiar. El que está estudiando a la educación. Hay una situación. Ustedes lograron hacerse visibles con esta queja. Lograron que el ministro hable equivocadamente o no, con razones o no, de esta situación. El escenario está planteado ya para negociar que los colegios se arreglen, que haya situaciones. Por lo que se ve, hay dentro de este diálogo cosas que no los conformaron, sobre todo los colegios que están... No dio ninguna respuesta concreta. Bárbaro. Pero está visible ya la protesta. Digo, no hay una forma de, en un programa de televisión, juntarse con el ministro y decir, cuando hagamos una tregua con cámaras en manos, mostramos cómo está el colegio hoy y en seis meses mostramos cómo está, levantamos la medida y podemos seguir con las clases. Hay muchos estudiantes que no pueden estudiar, no necesariamente se tomaron, y no pueden estudiar porque tienen miedo que se les caiga un techo en la cabeza. Yo creo que es un tema de prioridades. En base al derecho a estudiar, se pueden ir ramificando todas las medidas, pero la prioridad es que nos den el derecho a estudiar. A ver, pregunta, ¿qué hiciste vos? ¿Por qué vos definís la prioridad? La prioridad la define la sociedad, no yo. Pero, ¿y la sociedad para eso del colegio son los chicos, que es la mayoría que decidieron tomar el colegio? No, la sociedad no son los chicos, la sociedad es justamente la sociedad, y el derecho a estudiar está amparado por la ley. Pero también, pero hay muchísimos otros otros que también están amparados por la ley. Tratemos con una alternativa. La protesta educativa más emblemática, por lo menos de los últimos 30 años, ustedes eran muy pibes, pero fue una carpa docente que se montó durante cuatro años frente al Parlamento. Por aumento docente, por tema salarial. Por aumento salarial docente. En ese momento, y fue una protesta que se institucionalizó, venían desde el interior, desde el exterior... Salió un impuesto especial. Y salió un impuesto especial. La doblea. ¿Por qué, por ejemplo, no buscaron una alternativa que pudiese contemplar, instalar una carpa, no sé, frente al Ministerio de Educación, y tener ahí, concentrar los medios, sería una manera también de llamar la atención? A ver, porque la toma por tiempo indeterminado, cualquier medida para mí por tiempo indeterminado, habla del fracaso de la medida, digamos. Igual va a tener que sostenir el tiempo porque la medida no es buena. Y hoy, además, ustedes subieron la puesta, que es con los piquetes y los cortes en zonas neurálgicas de la ciudad de Buenos Aires. Ganándose el odio de todo el mundo. Ganándose el odio de parte de la opinión pública, que seguramente está a favor de ustedes. Entonces, el método también hace a la lucha. Y esto seguramente ustedes lo van a ir aprendiendo con los años, a partir de las luchas políticas, sí que se van a dedicar a la militancia. Pero parte de la opinión pública se puede volcar en contra de ustedes, a pesar de estar a favor. Puede pasar eso. Y aparte una cosa más de él. Ustedes tienen en cuenta ese detalle. Es que el tema de edilicio es un tema que no tiene una solución instantánea. No es una decisión que pueda tomar un ministro y al otro día ya ven las obras. Es decir, también tienen que entender que hay un montón de cosas que van a ver de acá a dos, tres, cuatro meses. Perdón, perdón. A los años y medio que el ministro debería haber tomado las decisiones. Yo quiero una respuesta. No quiero que me terminen ya el nuevo edificio. Quiero una respuesta concreta de cuándo por lo menos lo van a terminar. Diez segundos. No, diez segundos. ¿Por qué no son... Ya que se habla tanto de la política en el colegio. Más vivos políticamente. Digo, en un año de elecciones presidenciales. Es el momento de presionar a alguien que está en la ciudad y que supuestamente quiere ser candidato a presidente. Lo hacen, ¿eh? No, no, no. Pero si haces una queja hoy, si haces una queja hoy, en un año se pierde. Digo, negocia que te arreglen el colegio y en un año, si no le salís y le cortás la ciudad. Digo, es por ejemplo. Bueno, me parece que el debate ha quedado bastante claro. Hay mucho por decirles. Agradecemos mucho a todos. Solamente quiero felicitar a ellos tres y a él cuatro por la altura que tuvieron el debate que no está politizado. Es verdad. Desde el principio. Desde el principio los chicos han participado. Te felicito a vos, que ahora al cura, a Javier, a vos y a todos los chicos que están involucrados con las cosas que pasan.